¿Cómo les va? Muy buenos días. Vamos a empezar ya. Espérame un momentito, va a volver. Ok. Bienvenidos con todos, muy buenos días. Beitar hola, bienvenido a todos. Vamos hoy en nuestra semana 7 de Química de Segundo. Vamos a ver lo que son, o vamos a entrar a un nuevo tema de lo que son la unidad 3, que se trata de disoluciones. Hoy tenemos una clase un poquito complicada. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que utilizar ciertas fórmulas para la resolución de nuestros ejercicios. ¿Sí? Ok. Entonces, las disoluciones. Hoy, ¿qué vamos a ver? Hoy vamos a ver lo que son las unidades de concentración. El porcentaje en más y porcentaje en volumen. Que sí es... Ok. Vamos a comenzar, ¿sí? Con nuestras unidades de concentración. Nosotros conocemos que una solución o una disolución, cualquiera de los dos nombres, solución o disolución, es una mezcla homogénea de dos o más compuestos en estado líquido, ¿sí? Que es una mezcla homogénea en donde nosotros los elementos no los podemos ver a simple vista, ¿sí? Por ejemplo, una mezcla homogénea, ¿cuál sería? Por ejemplo, el agua con el azúcar, el agua con la sal, o podría ser, por ejemplo, también la mayonesa. ¿Qué sería una mezcla homogénea? ¿Por qué? Porque yo no puedo ver los componentes que lo integran, ¿sí? Ok, entonces, una solución o una disolución es una mezcla homogénea de dos o más compuestos en estado líquido. Por favor, la clave para comprender las disoluciones es distinguir entre qué es un soluto, qué es un solvente y qué es la solución. Ok, entonces, ¿qué es un soluto? El soluto es la sustancia que se disuelve y que se encuentra o es el componente que se encuentra en una menor proporción, ¿sí? Y el disolvente, en cambio, es la sustancia que disuelve al soluto y es el componente que se va a encontrar en mayor proporción, por favor. Entonces, soluto, la sustancia que se disuelve, componente que se encuentra en menor proporción. Disolvente, sustancia que disuelve el soluto y es el componente que se encuentra en mayor proporción, ¿sí? Una disolución puede estar formada por muchos solutos, por varios solutos que se pueden encontrar en un mismo disolvente. Por ejemplo, nosotros podemos disolver una pequeña cantidad de azúcar, pero también una pequeña cantidad de sal en agua. Entonces, ahí quiero decir que existen dos solutos en el disolvente o está solo en nuestra, o solo está en una misma disolución o está en la, que conforma una misma solución, ¿sí? En la misma agua está el soluto, la sal y el azúcar. Sí, tengo dos solutos y tengo mi disolvente. El soluto y el soluto y el solvente pueden estar presentes en estado sólido, en estado líquido o en estado gaseoso. Y pueden ser una mezcla de cualquiera de estos tres estados, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros tenemos en una disolución sólida, nosotros, si nosotros tenemos la unión de sólido con otro sólido, se va a producir una aleación. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un líquido con un sólido, no sé, por ejemplo, tenemos ahí la arcilla húmeda, un líquido con un sólido. El gas en un sólido, por ejemplo, está el hidrógeno en paladio, que son los dos gases, ¿sí? No, que es el hidrógeno en un gas y el paladio en el sólido. En cuanto a la disolución líquida, por ejemplo, pueden estar un sólido disuelto en un líquido, por ejemplo, ahorita ya le dijimos el azúcar en el agua. El líquido en un líquido, por ejemplo, cómo se disuelve el alcohol en el agua. Y también puede estar disuelto un gas en un líquido, por ejemplo, en las bebidas gaseosas, el dióxido de carbono que se encuentra en una cola. En cuanto a las disoluciones gaseosas, por ejemplo, pueden estar disueltas un sólido en un gas. Por ejemplo, no sé si han visto las partículas de polvo. Cuando les coge los rayos del sol, se ven clarito que están en el aire. De igual manera, el líquido puede estar un líquido en un gas, por ejemplo, los aerosoles o los gases inmersos en otros gases, por ejemplo, en el aire, como se encuentra conformado el aire. Existen muchas disoluciones en las que la proporción de los componentes puede ser variada, pero en el caso de sólidos disueltos en solventes va a ser diferente, porque hay un límite en la cantidad de que un sólido se pueda disolver en ese líquido. ¿Sí? Ok, entonces, ¿qué quiero decir con esto? Perdón, se me fue. ¿Qué quiero decir con esto? Que siempre hay un límite en la cantidad de sólido que podemos disolver en cierta cantidad de líquido. Por ejemplo, si nosotros disolvemos el típico sal en agua. Vamos a ver que si le ponemos un poquito, se disuelve, ¿verdad? Pero si le seguimos poniendo más y más y más y más, ya va a haber un punto en donde la sal ya no se va a disolver, ¿sí? O sea, es decir, esa solución ya, mi líquido ya no va a poder disolver esa sal. Ya perdió su capacidad de disolver, ¿sí? Es por eso que yo digo que siempre hay un, cuando se trata de un sólido, un líquido, siempre va a haber un límite en la cantidad de sólido que se va a disolver. Ok. Entonces, vamos ahora con las unidades de concentración en sí. El comportamiento de las soluciones no solamente depende de la interacción entre el soluto y el disolvente, o nuestro solvente, sino también depende de la cantidad que se encuentran estas sustancias. Nosotros utilizamos el término concentración para representar la cantidad de soluto que está disuelta en mi solvente, ¿sí? Mientras más concentrada sea una solución, hay mucho más soluto disuelto en mi solvente, ¿sí? Existen varias unidades de concentración, pero las unidades de concentración más importantes son, por ejemplo, porcentaje masa-masa, porcentaje masa-volumen, porcentaje volumen-volumen. De igual manera, nosotros tenemos lo que son las partes por millón, o si no, también tenemos la molaridad, la molalidad y también la fracción molar, que eso lo vamos a ver poco a poco en nuestras clases. Entonces, empecemos con nuestra primera unidad de concentración. En este caso tenemos el porcentaje en masa. Ok. Normalmente, a la masa la expresamos nosotros en gramos, y el porcentaje en masa corresponde a los gramos de soluto que hay en 100 gramos de disolución, ¿sí? Hacemos que todo nuestro componente sea el 100%, ¿sí? El 100% de nuestra disolución. Es por ende que el porcentaje en masa va a corresponder a los gramos de soluto que yo tengo en 100 gramos de disolución, ¿sí? Las masas de soluto y disolución siempre deben expresarse en las mismas unidades, ¿sí? Puesto que un porcentaje no tiene unidades. Es decir, si nosotros vamos a trabajar la masa de soluto en gramos, nosotros vamos a trabajar la masa de disolución también en gramos. Si nosotros trabajamos masa de soluto en gramos y la masa de disolución en kilogramos, no se puede hacer nuestra relación porcentaje en masa. Entonces, nosotros debemos transformar, ¿sí? Con nuestras unidades de conversión, ¿sí? Ok. De igual manera, en cuanto a las unidades de concentración, nosotros tenemos varias concentraciones. Según la proporción de soluto y disolvente, nosotros podemos clasificar nuestras unidades de concentración en soluciones diluidas, en soluciones concentradas y en soluciones saturadas. Las diluidas es la... Si hay una pequeña cantidad de soluto. En las concentradas, en cambio, si la cantidad de soluto es elevada respecto a nuestro disolvente. Y en cuanto a las saturadas, si el soluto está en la máxima proporción posible respecto al disolvente, ¿sí? Ok. Entonces, ahorita en mi porcentaje en masa, en mi porcentaje en masa o el porcentaje en masa-masa, ¿cuál es nuestra fórmula? Nosotros podemos verla aquí, que es porcentaje en masa es igual a qué? A nuestra masa del soluto sobre masa de disolución por 100%. ¿Y cuál es nuestra masa de disolución? Ok. Yo tengo que la masa del soluto más masa de mi disolvente, ¿verdad? Entonces, mi masa de disolución es igual a mi masa de nuestro soluto más mi masa de disolvente, ¿sí? Como tal cual nuestra formulita que le tenemos aquí, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el porcentaje en masa-masa que nos indica? Pues nos indica o corresponde a los gramos de soluto que hay en 100 gramos de disolución, ¿sí? Por favor, tener en cuenta que es importante tener o expresar la masa del soluto y la masa de disolución en las mismas unidades para que se puedan simplificar, porque el porcentaje no tiene unidades, ¿sí? Ok, entonces, vamos con un ejercicio. Nos dicen, ¿se ha preparado una disolución de 15 gramos de glucosa? Tenemos aquí nuestra fórmula de la glucosa. En 200 gramos de agua tenemos también nuestra fórmula del agua. Expresamos su concentración en porcentaje en masa. Para nosotros resolver cualquier tipo de estos problemas que se nos presente, de igual manera, así como todos, como todos debemos seguir ciertos pasos. En nuestro paso 1, nosotros vamos a identificar cuál es nuestro soluto y cuál es nuestro solvente de la solución, ¿sí? En este caso, ¿cuál es nuestro soluto? El que está en menor proporción. Vamos, se ha preparado una solución de 15 gramos de glucosa y 200 gramos de agua. Entonces, 15 gramos de glucosa es mi menor cantidad. Entonces, este es mi soluto y los 200 gramos de agua, este va a ser mi solvente. El disolvente al agua se le considera como disolvente universal. Así que, si nosotros vemos que se ha disuelto en cierto líquido, nosotros podemos pensar que es en agua, ¿sí? A menos que nos dé el nombre del líquido en donde se... El nombre del disolvente en el que se disuelve. Ok. Entonces, identificamos cuál es el soluto y cuál es el solvente de la solución. Tenemos que el soluto es del azúcar o de la glucosa y el solvente es nuestra agua, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos en menores y mayores proporciones. Podemos pasarnos de eso. Ok. Vamos a nuestro paso 2. ¿Qué nos dice? Verificamos que el soluto y el solvente se encuentran en las mismas unidades. Si no es así, nosotros los vamos a transformar con nuestras unidades de conversión, ¿sí? En este caso, el azúcar tiene 15 gramos de glucosa o azúcar. El agua dice 200 gramos. Entonces, vemos que los dos se encuentran en las mismas unidades. Por lo tanto, yo puedo sacarle la masa de mi disolución. ¿Por qué? Porque en mi fórmula me piden, ¿no es cierto?, la masa de disolución. Entonces, vamos a ver. En el paso 3 vamos a obtener la masa de disolución. ¿En dónde? La masa de disolución, ¿qué va a ser igual? A mi masa del soluto más mi masa del solvente. Entonces, ¿cuál es mi masa de disolución? Masa del soluto, que son 15 gramos, más la masa del solvente, que son los 200 gramos. Sumamos una suma normal, que nos da 215 gramos. Y finalmente, vamos a reemplazar en la fórmula para nosotros obtener el porcentaje en masa-masa. ¿Sí? Por ejemplo, aquí, el porcentaje en masa es igual. Esa es nuestra fórmula. Masa del soluto sobre masa de disolución por 100%, ¿sí? En nuestro porcentaje en masa, la masa del soluto, ¿cuál es? Son los 15 gramos. La masa de disolución, ¿cuál es? Los 215 gramos, porque es masa de disolución por 100%. Vemos que nosotros tenemos gramos-gramos, las mismas unidades, en este caso lo simplificamos, ¿sí? Y nos queda el porcentaje en masa, que es 6,97%. Es decir, que hay 6,97% de nuestra glucosa, o que está presente la glucosa en un 6,97% en nuestra solución. Ok, vamos ahora con nuestra, con nuestro porcentaje volumen-volumen, ¿sí? Ok, entonces, el porcentaje en volumen de una disolución que va a indicar, indica el volumen de soluto que hay en 100 unidades de volumen de nuestra disolución, ¿sí? Es casi parecido al porcentaje en masa. Entonces, ¿cuál es el volumen de la disolución? Va a ser el volumen de soluto más el volumen de mi disolumento. El volumen, ¿cuál es nuestra fórmula de nuestro porcentaje volumen-volumen? Es el volumen de soluto sobre volumen de disolución, por 100%. La que vemos aquí, ¿sí? Es tal cual, es parecido a lo que vimos anteriormente. Entonces, aquí tenemos, no, vean. Aquí, con respecto a esto, el porcentaje en volumen lo vamos a emplear o lo empleamos para expresar concentraciones de disolución, cuyo soluto va a ser líquido o cuyo soluto es un gas. Es decir, sustancias que nosotros podemos medir el volumen en qué? En mililitros, en litros o en metros cúbicos, ¿sí? Para eso, nosotros utilizamos el porcentaje de volumen-volumen. Para cuando tenemos, por ejemplo, si nosotros queremos encontrar qué porcentaje de alcohol se encuentra en agua. Para eso, el alcohol está líquido, el agua está líquida, ¿sí? Así que ahí vemos el porcentaje de volumen-volumen. Para recordar, como les mencioné de igual manera, en el porcentaje de masa-masa, aquí en el porcentaje de volumen-volumen, el volumen del soluto y el volumen del disolvente deben expresarse también en las mismas unidades. ¿Por qué? Porque el porcentaje no tiene unidades. Si yo mi volumen del soluto lo trabajo en litros, el volumen de disolución lo voy a trabajar en litros. Si yo el volumen de mi soluto lo trabajo en mililitros, el volumen de mi disolución va a ser trabajada en mililitros, ¿sí? Ok, entonces, vamos con un ejemplo. De igual manera, nosotros tenemos pasos para poder nosotros realizar este tipo de ejercicio, ¿sí? Vamos con nuestro ejercicio y con los pasos. Entonces, aquí dice, se ha preparado una solución mezclando 300 mililitros de agua con 125 mililitros de metanol y 25 mililitros de etanol. Determinemos la concentración en volumen de dicha solución. Para nuestra resolución en los ejercicios del porcentaje de volumen-volumen, siempre debemos seguir ciertos pasos. En este caso, ¿cuál es nuestro paso uno? Identificar cuál es el soluto y cuál es el solvente de nuestra disolución. Entonces, para ello, ¿qué es un soluto? El soluto es el componente que está en menor proporción que nuestro disolvente, ¿sí? Entonces, aquí, ¿cuál vemos que es nuestro soluto? Nos dice que hay 125 de metanol y 25 de etanol. Entonces, tenemos aquí dos solutos, ¿sí? Tenemos el metanol y el etanol. Y tenemos aquí el agua, en este caso los 300 mililitros de agua. De igual manera, nosotros para este ejercicio siempre recordemos que nuestro soluto puede estar conformado por dos sustancias, ¿sí? Vamos, entonces, con nuestro paso dos. Ahora, vamos a verificar qué tanto, o sí, qué porcentaje, se puede decir así, del soluto y de nuestro solvente se encuentran en las mismas unidades. Entonces, si no se encuentran en las mismas unidades, nosotros debemos transformarlas, ¿sí? En este caso, vemos que nuestro soluto 1, los 100, 125 mililitros de metanol y nuestro soluto 2, de 25 mililitros de etanol, se encuentran en las mismas unidades, es decir, en mililitros. Ahora, nosotros vamos a obtener el volumen de la disolución. ¿Cómo nosotros lo obtenemos? Pues, sumando el volumen de la disolución, ¿cuál era nuestra fórmula? El volumen del soluto más el volumen del disolvente, ¿verdad? Entonces, como aquí tenemos tres datos, sumamos los tres. En este caso, el volumen de disolución va a ser igual a qué? A los 125 mililitros de metanol, más los 25 mililitros de etanol, más los 300 mililitros de agua, ¿sí? En este caso, nuestro volumen de la disolución, entonces, es 450 mililitros. Y en el paso 4, finalmente, nosotros vamos a reemplazar en la fórmula para nosotros poder obtener el porcentaje en volumen para cada uno de estos solutos. En este caso, el porcentaje en volumen, ¿a qué va a ser igual? A nuestro volumen de absoluto sobre el volumen de la disolución por 100%, nuestra fórmula general. Ahora, el porcentaje en volumen del metanol. ¿Por qué? Porque el porcentaje en volumen, como les mencioné, el porcentaje en volumen en volumen se utiliza para determinar qué volumen de mi soluto o qué porcentaje de volumen de mi soluto está dentro de mi solución, ¿verdad? En este caso, tenemos dos solutos, por lo tanto, vamos a calcular dos porcentajes, el del metanol y el del etanol. Entonces, el porcentaje en volumen del etanol ha sido 27,77%, ¿sí? Es decir, que reemplazamos aquí en el porcentaje en volumen de metanol, reemplazamos todos los datos que tenemos. El volumen de nuestro soluto, en este caso, solo del metanol, que son 125 mililitros, los que tenemos aquí, ¿sí? 125 mililitros. Y el porcentaje de nuestra disolución, que en este caso son los 450 mililitros por cien. Y el porcentaje en volumen, ¿cómo lo saco yo? De igual manera, reemplazando nuestra fórmula. El volumen del soluto, en este caso ya del etanol, los 25 mililitros de etanol sobre los 450 mililitros por cien, que nos da igual a 5,55% de etanol. Entonces, en mi disolución, digamos que yo tengo en un frasquito, aquí mi disolución, ¿sí? Mi agua mezclada con el metanol y el etanol, ¿sí? En ese vasito, con esa disolución, va a tener el 27,77% de metanol y el 5,55% de etanol, ¿sí? Hasta ahí lo que es porcentaje, volumen, volumen. Entonces, aquí les he traído unos ejercicios para que también ustedes puedan realizar, puedan familiarizarse y puedan también resolver con mayor exactitud su deber, porque también tenemos el ejercicio ahí, ¿sí? Dice, en la etiqueta de una botella de vinagre, se puede leer que tiene un 8% de ácido acético. Calcule el volumen de ácido acético que tiene, si su capacidad es de 800 mililitros. Nosotros podemos realizarle de esta forma o también podríamos nosotros realizar nuestro ejercicio aplicando nuestra fórmula, ¿sí? En este caso, dice, en la etiqueta de una botella de vinagre, se puede leer que tiene un 8% de ácido acético. En este caso, mi disolvente sería el agua, ¿sí? Entonces, si 800 mililitros va a ser igual al 100%, ¿por qué? Porque dice que su capacidad total son los 800 mililitros. Entonces, yo en mi, yo, si tengo en mi vaso el 100%, van a ser los 800 mililitros, ¿sí? Entonces, ¿cuántos mililitros van a corresponder al 8%? Nosotros ponemos, podemos hacer por la regla de 3 o nosotros podemos despejarla de aquí. Entonces, x, los 800 mililitros, que va a ser mi 100%, el 8%, ¿cuánto será? Es una regla de 3. Aquí ponemos, x es igual, la regla de 3 se hace en diagonales, 800 por 8 y sobre 100, ¿sí? Que nos va a dar 64 mililitros. Hacemos esta resolución y nos va a dar 64 mililitros que tiene de ácido acético en mi solución, ¿sí? Ok, también podríamos nosotros aplicar nuestra fórmula del volumen-volumen, en donde reemplazaríamos nuestro volumen de disolución, reemplazaríamos también mi porcentaje en volumen y multiplicar, quedaría el 100 abajo y sacaríamos prácticamente lo que es el volumen de nuestro soluto, ¿sí? Ok, tenemos otro ejercicio aquí, que nos dice, determina cuántos gramos de sulfato de sodio tenemos nuestra fórmula NA2SO4, eso 2 es como subíndice, ¿sí? Abajo, el 4 también es como subíndice. Están contenidos en 500 gramos de disolución de esta sustancia al 1.5% en masa. Entonces, dice, determina cuántos gramos de sulfato de sodio están contenidos en tantos gramos de disolución de esta sustancia al 1.5% en masa. ¿Qué nos da nosotros? Prácticamente aquí en todo ejercicio nosotros sacamos los datos. ¿Qué datos nosotros tenemos? Que nuestra masa de disolución es 500 gramos. Que nuestro porcentaje en masa de sulfato de sodio, en este caso, da el 1.5%. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Aquí nosotros lo vamos a reemplazar en nuestra fórmula del porcentaje en masa. ¿Por qué es porcentaje en masa? Porque nosotros hablamos de gramos, no hablamos nosotros de mililitros, litros, para coger el porcentaje, el volumen. Entonces, ¿a qué se refiere este porcentaje en masa? Este se va a relacionar a la masa de soluto presente en toda mi disolución. Entonces, nosotros reemplazamos todos los datos que tenemos en nuestra fórmula. Nosotros tenemos masa de disolución, que son los 500 gramos. Tenemos el porcentaje en masa, que es 1.5%. Tenemos el porcentaje. Y nosotros, ¿qué queremos? Encontrar nuestra masa de soluto. Entonces, prácticamente despejamos lo que es masa del soluto, en donde masa del soluto es 1.5 por 500 dividido para 100. Aquí, despejando lo que es la masa del soluto, haciendo todas las operaciones necesarias para despejar, nos queda que nuestra masa del soluto es 7.5 gramos. Entonces, ¿cuántos gramos de sulfato de sodio ha habido en 500 gramos de disolución? Pues ha habido 7.5 gramos, ¿sí? Ok. Entonces, ahorita en este momento, vamos con nuestras preguntas. A ver si han estado un poquito atentos, ¿sí? A ver, ¿el soluto qué es? ¿Es la sustancia que se disuelve y se encuentra en menor proporción? ¿O es el componente que se encuentra en mayor proporción? ¿Me ayuda alguien, por favor? ¿La primera o la segunda? ¿Alguien? ¿El soluto qué es? ¿Es la sustancia que se disuelve y se encuentra en menor proporción? ¿O es el componente que se encuentra en mayor proporción? ¿Alguien? No es necesario que se levante la mano, solo pueden abrir el micrófono para responder. Ok. Entonces, ¿qué era mi soluto? Vamos, retrocedamos nuestras diapositivas. Eso lo vimos primerito. En nuestro soluto es la sustancia que se va a disolver y es el componente que se encuentra en menor proporción. Y el disolvente, ¿cuál es? Es la sustancia que va a disolver al soluto y es la que se encuentra en mayor proporción. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿cuál respuesta es aquí? La correcta, la primera. Aquí nos dice, el porcentaje en volumen, volumen de una disolución. Solución indica el volumen de disolución que hay en 100 unidades de volumen o el volumen de soluto que hay en 100 unidades de volumen de disolución. Yo sé que esto parece un trabalenguas, ¿no? Pero el porcentaje en volumen, volumen de una disolución va a indicar el volumen de un soluto que hay en 100 unidades de volumen de disolución. Es tal cual, el porcentaje en volumen, volumen y el porcentaje más a más va a determinar el volumen o la cantidad de soluto que hay en mi disolución. Y tenemos como último, ¿a qué sustancia se le considera como disolvente universal? Esta es la facilidad, sí les mencioné. ¿Al alcohol, al agua o al ácido acético? Ok, entonces, a la sustancia que se le considera como disolvente universal, pues, es nuestra agua, ¿sí? La respuesta es la segunda. Ok, entonces, ahora vamos con su tarea, con su actividad de la semana 7. ¿Cuál es? Pues, se encuentra en la página 25. ¿Qué nos dice? Se han mezclado 25 mililitros de zumo de fresa con 115 mililitros de leche. ¿Cuál es el porcentaje en volumen de la disolución? ¿Y qué nos dice aquí? En la etiqueta de una botella de vinagre se puede leer que tiene un 4% de ácido acético. Calcula el volumen del ácido acético que contiene sus capacidades de 750 mililitros, ¿sí? Prácticamente, el segundo ejercicio es uno parecido al que le hicimos. Ustedes tienen ya las pautas para hacerlo. De igual manera, el primer ejercicio prácticamente nos dice que cuál es el porcentaje en volumen de la disolución. Ahí tienen que aplicar, en los dos tienen que aplicar el porcentaje en volumen, en volumen. Sí. Ok. Entonces, ¿cuáles son las características de la actividad? Como ustedes conocen, por favor, hacerlo a mano. Debe de tener el encabezado de la institución. Tratar de no cometer faltas ortográficas y tratar también de que su deber sea elegible, ¿sí? Que se entienda. Como ustedes conocen, el envío de deberes es a bienestar estudiantil. Se lo pueden realizar hasta el viernes de la próxima semana. Y el horario de atención, si tienen alguna inquietud, alguna duda de mi parte, es por medio de WhatsApp, ¿sí? De igual manera, mi horario de atención es de lunes a jueves de 6 a 8 de la noche, ¿sí? Ok. ¿Alguna inquietud, alguna duda sobre lo que hemos visto el día de hoy? Sí. Ok. Entonces, por favor, si no hay ninguna inquietud, yo... Procedo... Bien, ¿qué vamos a ver en cuanto a los contenidos de física en la semana 7 para segundo de bachillerato? ¿Ya? Vamos a ver el tema de la dinámica de rotación, las leyes de Kepler y también un poco de interacción gravitatoria. Entonces, ¿qué es la dinámica de rotación? Principalmente la dinámica rotacional será el estudio en sí del movimiento de rotación, ¿ya? Que va a ser el resultante de fuerzas externas y sus pares. Pero, ¿qué se entiende como rotación? Va a ser el cambio de la orientación de algún cuerpo que va a experimentarnos, ¿cierto? Dado un punto cualquiera del mismo y éste permanece a una distancia constante de un punto fijo. Este, la dinámica de rotación siempre se representa como un operador que va a afectar a un conjunto de puntos o de vectores. Entonces, tenemos el siguiente ejemplo en el cual podemos observar que este objeto está girando, se está ejerciendo cierta tensión de las cuerdas y también va a ejercer el movimiento de este otro objeto, el giro de estos dos objetos. Entonces, estamos hablando que R se representa mediante un operador que va a afectar a un conjunto de puntos o a un conjunto de vectores. Dentro de esto también entra lo que es el movimiento angular, el momento angular. Se denomina también como un momento cinético, ¿ya? Y va a ser una magnitud vectorial, ¿ya? Es decir, un vector que va a tener ese módulo, sentido y dirección. Esta se refiere al estado de rotación que van a tener los cuerpos en un punto fijo. Se representa con la letra L y con una flechita encima, es decir, se representa como un vector. De acuerdo al sistema internacional de unidades, esta va a estar medida en kilogramos por metro cuadrado dividido para segundo. Entonces, cuando estemos hablando de un momento angular de una partícula en general o de una masa respecto a un punto en específico, va a ser en sí la cantidad de movimiento de esa partícula en ese punto específico. Este generalmente se obtiene al multiplicar el vector de posición de la partícula por el momento lineal. Entonces, ¿qué va a haber, qué relación va a existir en lo que es el momento de una fuerza y el momento angular? El momento de las fuerzas que se apliquen durante un tiempo T a un sólido rígido en movimiento de rotación alrededor de un F fijo, modifica el momento angular del sólido que se encuentre en rotación. Entonces, van a existir magnitudes angulares y magnitudes lineales. ¿Cuál va a ser la diferencia entre ambos? El ángulo descrito ya se va a ver, en este caso, ángulo descrito ya, que va a estar representado en radianes y va a ser representado como variación de un ángulo descrito. La velocidad angular va a estar representada por el signo omega, lo cual nos indica radianes sobre segundo. La aceleración angular es como alfa, el cual nos indica radianes dividido para segundo al cuadrado. El momento angular, ya hablamos qué unidades iba a tener, kilogramo por metro al cuadrado dividido para segundo. ¿Y cuál va a ser la expresión que nos indica el momento angular de una masa puntual? L es igual a Rm por velocidad y por seno del ángulo. El momento de una fuerza, en este caso representada por, de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades, es newton por metro. Y nace principalmente de la ecuación fundamental de dinámica rotacional. Entonces, momento de una fuerza va a ser igual a la variación del momento angular en el tiempo. Y las magnitudes lineales, ¿de qué magnitudes vamos a hablar? De una distancia recorrida en metros, que es variación de S. Una velocidad lineal representada por metro dividido para segundo es igual a B. ¿Y cómo se relaciona un poco con lo que es la velocidad angular? B es igual a W por R. La aceleración tangencial está representada en metros dividido para segundo al cuadrado. Y su expresión va a ser, aceleración tangencial va a ser igual a alfa por R, es decir, aceleración angular por R. El momento lineal en este caso, como ya habíamos visto en la anterior semana, representada por kilogramos por metro dividido. El momento lineal va a ser igual a la masa por la velocidad. Y la fuerza, que como bien recordemos, es representada por Newton, N, va a ser la ecuación fundamental de la dinámica. Fuerza es igual a variación del momento lineal en el tiempo, de acuerdo a la segunda ley de Newton. Ahora, ¿cómo va a ser la conservación del momento angular? Esta es una magnitud que se va a conservar, es decir, que la suma del momento angular de un cuerpo, si se traslada, va a ser la suma del momento angular de un cuerpo, si se traslada a otro en medio cerrado, siempre va a ser igual a cero, es decir, que van a ser iguales ambos. Por ejemplo, cuando un cuerpo se encuentra girando, en este caso vemos a la persona que se encuentra girando, su momento angular va a ser constante, a menos que llegue una fuerza externa denominada torque, que va a modificar ese estado de rotación, ¿verdad? Va a ser que generalmente pare o que gire más rápido. Por lo tanto, si este torque externo es cero, el momento angular final, es decir, LF final, es igual al momento angular inicial, LFI. ¿Listo? Ya. Pasemos a otro tema que son las leyes de Kepler. Estas son denominadas también como leyes del movimiento planetario, las cuales describen cómo sucede lo que es el movimiento de los planetas alrededor del Sol. Reciben el nombre de leyes de Kepler debido a su creador, que es Jonas Kepler. Estas generalmente son leyes cinéticas, es decir, que su función es describir el movimiento planetario de acuerdo a deducciones matemáticas. Bien, entonces son tres leyes fundamentales. La primera nos va a decir que los planetas se mueven de forma elíptica alrededor del Sol, el cual se sitúa en uno de los focos de la elipse, ¿ya? Entonces, no van a girar en forma circular, como antes se creía, sino en forma elíptica, como podemos observar en el gráfico. Y el Sol va a estar ubicado en alguno de los focos, es decir, en alguna parte de acá, de acá, de acá, de acá de sus focos. Esta primera ley de Kepler se conoce como la ley de las órbitas también, pues, como bien nos dice, estas determinan que los planetas giran alrededor del Sol de forma elíptica, donde el Sol se encuentra en uno de los focos. La segunda ley de Kepler. Acá ya nos habla un poco sobre la ley de las áreas, la cual específicamente nos dice que el radio vector que une a un planeta con el Sol barre áreas iguales en tiempos iguales, ¿bien? Esta nos va a dar la información sobre la velocidad en la cual va a desplazarse el planeta, ¿ya? Suponiendo que tenemos aquí a nuestro planeta y que el tiempo que se tarda en recorrer un espacio, es decir, en este espacio S1, espacio S2, espacio S3, es el mismo, ¿ya? Es decir, que el tiempo que se tarda en recorrer este espacio, este espacio y este espacio es el mismo, las áreas, ¿ya? Las áreas A1, A2 y A3 también van a ser iguales. Esta ley es equivalente a la constancia del momento angular, es decir, que cuando el planeta está más alejado del Sol, se denomina como afelio, y su velocidad será menor que cuando esté más cerca del Sol, que este término se denomina como perihelio. En el afelio y perihelio, entonces, el momento angular va a ser el producto de las masas del planeta por su velocidad y su distancia al centro del Sol. Es decir, tenemos nuestro momento angular, entonces, nuestro momento angular va a ser igual a la masa por la R1, es decir, la distancia al centro del Sol, y por su velocidad va a ser igual a la masa por una R2 por velocidad 2. Y la tercera ley de Kepler ya nos habla generalmente de la ley de los períodos o también ley de las armonías, la cual esta ley principalmente permite comparar las características de los planetas tomando en cuenta su período orbital y también el radio de la órbita, lo cual va a surgir una expresión la cual nos indica que para cualquier planeta el cuadrado del superíodo es directamente proporcional al cubo de la longitud del semieje mayor a su órbita. Ya, entonces, en consecuencia, nace una constante que se denomina K, ya, y la ley, esta ley principalmente puede explicar cómo los planetas se mueven tanto o más despacio cuanto mayor es su órbita. Entonces, hablamos de una constante K, ¿verdad? Pero, esta constante, ¿qué nos determina? Generalmente, tenemos esta tabla, ¿no? Donde tenemos varios planetas, tenemos sus períodos y sus áreas, ¿ya? Y también tenemos la constante, ya la constante tenemos aquí de 1.002, 1, 1, 0, 99, 0, 99, 1, 0, 99. ¿Qué podemos observar de esto? Que la constante K en todos, la mayoría de los planetas, es la misma para todos, ¿no es cierto? Es la misma, es decir, es 1. Por lo que nos indica que, a pesar de las diferencias que claramente cada uno de los planetas tiene y conocemos, la proporción va a ser la misma, por lo que a esta constante se denomina como la constante de Kepler. Entonces, Kepler lo que hizo fue explicar el movimiento de los planetas alrededor del Sol. Entonces, generalmente se utiliza, han sido utilizadas en eso, pero también se pueden estudiar otras teorías o probar otras hipótesis que se tengan. Entonces, puede ser relacionado con el movimiento de cualquier cuerpo, no solamente de los planetas, sino de cualquier cuerpo que pueda orbitar alrededor del Sol, como pueden ser los asteroides o los cometas. Y también, como recordando bien que los satélites van a orbitar alrededor de los planetas, también se puede aplicar lo que son las leyes de Kepler, recordando que hay algunos satélites que son naturales, como la Luna, y otros que son artificiales. Bien, y por último, hablemos de la interacción gravitatoria, ¿ya? ¿Qué denominamos como interacción gravitatoria? Va a ser una fuerza de atracción, ¿ya? Se va a ejercer una fuerza de atracción que van a sufrir dos objetos que van a tener masa, ¿no es cierto? Una masa 1, una masa 2. Esta fuerza es proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa, haciendo que surja esta expresión. F, que es la fuerza gravitatoria o la interacción gravitatoria, es igual a G. G va a ser una constante de gravitación universal que generalmente se representa con 6.67 por 10 a la menos 11 newton metro cuadrado dividido para kilogramo al cuadrado. M mayúscula y M minúscula en este caso son las masas de los dos objetos que están siendo atraídos y R al cuadrado es la distancia que está separando a estas dos masas. Y eso sería todo por el día de hoy. La actividad que ustedes tienen que realizar se encuentra en la página 49 del módulo. Aquí se encuentran los datos del docente ante cualquier duda o pregunta y a dónde deben enviar sus tareas. Y eso sería todo por el día de hoy. Si tienen alguna duda o pregunta, no duden en realizármela. Vamos a dar inicio a la semana número 7, con el contenido de la semana número 7 de su módulo del área de inglés. ¿Sí? Voy a compartir pantalla para dar inicio. Y empezamos, ¿ok? Today we're going to check some vocabulary, ¿ok? El día de hoy vamos a revisar algo de vocabulario. Más que vocabulario, they are frequency adverbs, ¿ok? Más que vocabulario, son adverbios de frecuencia, ¿ok? We're going to reflect on that grammar. Vamos a revisar cómo se forma esta gramática. Es muy, muy sencilla. And we're going to check some time expressions, ¿ok? Y revisaremos algunas expresiones que también se utilizan aquí, aparte de los adverbios de frecuencia que vamos a presentar el día de hoy. ¿Ok? And let's start. Here we have an adverb of frequency, ¿ok? We use the frequency adverbs, ¿ok? We use the frequency adverbs when we talk about the frequency, ¿ok? Of our actions, ¿ok? Nosotros utilizamos los frequency adverbs para hablar sobre la frecuencia con la que nosotros solemos hacer nuestras actividades. Es decir, yo por ejemplo digo, yo siempre me levanto el aceite de la mañana. That is a frequency. Es una frecuencia. Yo estoy mencionando la frecuencia con la que yo suelo hacer una actividad. Por ejemplo, yo digo, I never eat orange juice in the morning. Yo nunca bebo, I never drink orange juice in the morning. Yo nunca bebo jugo de naranja en la mañana. Esa es una frecuencia. O sea, yo la estoy negando por completo, yo que nunca la hago, ¿ok? Otra manera también yo digo, I sometimes go to the park. Yo a veces voy al parque, ¿ok? These are the frequencies. Esas son las frecuencias con las que nosotros solemos trabajar. Con las que solemos decir, bueno, sí, esto me pasa con cierta frecuencia. ¿Ok? ¿Cómo la formamos? Always we are going to mention the subject. Siempre estaremos nosotros mencionando al sujeto. Eso es algo que nunca se nos tiene que olvidar. Siempre mencionamos al sujeto, ¿ok? Lo mencionamos con el objetivo de saber de quién yo estoy hablando en la oración. Yo no puedo decir, always drink water. Siempre bebe agua. O siempre beber agua. Porque yo no sé a quién me estoy refiriendo. Yo tengo que ser capaz de identificar a esa persona, ¿ok? Siempre mencionamos el subject. Puede ser nosotros. Puede ser de otras personas. Sí, puede ser de varias otras cosas, ¿no? Justo después del subject voy a mencionar el adverbio de frecuencia, ¿ok? Siempre después del sujeto voy a mencionar el adverbio de frecuencia del que yo estoy hablando. Ya sea, always, usually, normally, often, sometimes, occasionally, never, ¿ok? Ya vamos a ver el significado de ellos. Y después de esto yo utilizo el verbo. Es como en español, yo digo, yo siempre como. Tres cosas, sujeto, adverbio de frecuencia y mi verbo principal, ¿ok? Miren. Ese es el orden de nuestros adverbios de frecuencia. ¿Cómo los nuestros te los utilizamos, ¿ok? De la forma interrogativa, yo siempre voy a utilizar mi pregunta con el how often, con qué frecuencia. El how often quiere decir con qué frecuencia. Yo le digo, how often do you go to the park? ¿Con qué frecuencia vas al parque? ¿Verdad? Y yo digo, I always go to the park. Yo siempre voy al parque. O I sometimes go to the park. Yo a veces voy al parque. Ya depende de las frecuencias que realmente se tenga, ¿ok? Y la forma afirmativa, que es la que yo les mencioné. Sujeto, adverbio y mi verbo. Aparte de esas, a veces, siempre, nunca, casi nunca, a menudo, existen otras expresiones que no van ubicadas precisamente ahí después del sujeto. Van ubicadas, por ejemplo, a veces al final. Yo digo, every day. Cada día. ¿Ok? Every week. Cada semana. Every morning. Cada mañana. ¿Sí? Y esos van al final. Por ejemplo, yo digo, yo desayuno cada mañana. Si se fija dónde está ubicado, al final. Yo digo, nosotros celebramos navidades cada año. Al final, el cada año. Every year. ¿Ok? Depende realmente cómo se le quiera dar el énfasis. O yo le puedo decir al inicio. Digo, every year I celebrate Christmas. Cada año yo celebro navidades. ¿Ok? Esas expresiones que no, que son un poco más específicas pueden ir ubicadas al inicio o al final. También tenemos otras que dicen, once. Once quiere decir una vez. Twice quiere decir dos veces. Three times, tres veces. Four times, cuatro veces. Y así sigue, ¿no? A partir de las tres veces ya utilizamos los números. Pero con el uno y el dos. La primera, con el uno y el dos de una vez, dos veces. Utilizo once y twice. Yo digo, once a day. Una vez al día, I have a shower. Una vez al día, yo me lucho. ¿Ok? Once a week, I go to the mall. Una vez a la semana, voy al mall. Twice a month, I go to the cinema. Dos veces al mes, yo voy al cine. ¿Ok? Three times a day, I eat. Tres veces al día, yo como. Four times a year, I get a haircut. Yo cuatro veces al año, me corto el cabello. ¿Sí? Entonces, ya depende de cómo usted le quiera dar. Lo mismo puedo decir, ¿no? Cuatro veces al año, yo me corto el cabello. Four times a year, I get a haircut. O bien, lo puedo decir al revés. Digo, yo me corto el cabello cuatro veces al año. I get my haircut four times a year. ¿Sí? Pueden ir aplicadas tanto al inicio como al final. No hay ningún problema. ¿Ok? Simplemente es el, el, cómo usted quiera ver esta, 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 la frecuencia. Aquí tenemos unos ejemplos. Dice, I always study after classes. Yo siempre estudio después de clase. Que siempre. I usually go to work. Yo usualmente camino al trabajo. I normally get good marks. Yo normalmente obtengo buenas notas. I often read in bed at night. Yo a menudo leo en la noche en mi cama. I sometimes sink in the shower. Yo a veces canto en la lucha. I occasionally go to bed late. Yo ocasionalmente me voy tarde de la cama. I seldom put salt on my food. Yo rara vez pongo sal en mi comida. I hardly ever get angry. Yo casi nunca me enojo. Vegetarians never eat meat. Los vegetarianos nunca comen caros. ¿Ok? Aquí tenemos los adverbios de frecuencia que se suelen, por lo general, utilizar. Miren. El primero es el never, que lo indica aquí abajo. Y el 0%, que es nunca. 5%, un 5%. ¿De 0 o 5%? Bueno, no, 0. Ya, pongámosle 0. Luego tenemos el sometimes, que es a veces. Este de aquí, por ejemplo, puede ser el a veces es unas dos veces a la semana. A veces. Often ya es a menudo. ¿Ok? Con regularidad. Usualmente, es casi siempre usualmente. Por ejemplo, yo digo, usualmente yo cocino en la casa. Usualmente, o sea, me invento. De los 7 días a la semana, yo cocino 6 y tal vez uno no. Usualmente. Always. Siempre. Eso sin fallar. Yo digo, yo siempre me ducho. I always have a shower. ¿Ok? Siempre. Siempre. ¿Ok? Incluso aquí están con su tanto de frecuencia. El never es en el 0%. El sometimes es en el 40, más del 40%. El often va más allá del 60%. Y el usually, mire, vea, va más allá del 80%. Y el always sí está en el 100% de las actividades que yo suelo hacer. ¿Ok? Aquí tenemos otros, también con su tanto por ciento. Y con algunas de sus oraciones ubicadas. ¿Dónde va, no? Miren. Yo digo, always. Que es el siempre, el 100%. I always wake up at 6 o'clock. Yo siempre me levanto a las 6 de la mañana. Tenemos el usually con el 90%. Antes de seguir, sí quisiera comentarles de que, dependiendo de las tablas, le podemos aumentar o disminuir los adverbios de frecuencia que nosotros tenemos. ¿Ok? El usually está en el 90%. Y digo, I usually come home after work. Yo usualmente vengo a casa después del trabajo. Puede ser que me vaya a comer a otro lado. Puede ser que me vaya a niñuar. Pero usualmente, yo voy después de un trabajo a mi casa. O sea, existe un 10% de que no lo hago. El 80%. Normally o generally. I normally, o si usted quise poner, I generally swim after school. Nado después de la escuela. Tal vez sea una actividad escolar. Yo digo, de los 7 días a la semana, 6 voy segurísimo. ¿Ya? Yo normalmente nado después de la escuela. ¿Ok? 70%. Often, regularly. A menudo, regularmente, ¿no? Frecuentemente. I often spend Christmas with friends. ¿Ok? Supongamos que yo tengo unos 30 años. Ya, a mis 30 años. Yo ya he pasado muchas, muchísimas navidades con mis amigos. Sí, con mis amigos. I often spend Christmas with my friends. Yo frecuentemente a menudo, o a menudo no, paso navidades con mis amigos. O a menudo, ¿sí? Tenemos el sometimes. Ese sometimes es la mitad, 50%. ¿Ya? Yo digo que lo hago un 50%. Yo a veces juego tenis los fines de semana. Es decir, que de los 4 fines de semana que tiene el mes, yo 2 me voy segurísimo. ¿Ok? Yo puedo decir, I sometimes eat, um, I sometimes drink milk in my breakfast. Yo a veces desayuno leche en mi, tomo leche en mi desayuno. ¿Ok? De las, de las 7 días de la semana, estoy segura que unas 3 lo tomo. Tal vez saltando un día, pero yo lo hago a veces. Ocasional y ocasionalmente. ¿Ok? Ocasionalmente un 30%. 30%, imagínense, de las, de los días de la semana. Porque aquí dice, I occasionally eat Vietnamese food. Yo ocasionalmente como comida de Vietnam, vietnamita, ¿no? Y yo digo, de los 7 días de la semana, tal vez 3 com. ¿Ok? O puede ser que yo hable del año. Yo digo, en el año, de los 12 meses, tal vez comí una vez por 3 meses. Eso es ocasionalmente, o sea, es raro. ¿Ok? Selden. Selden es, uh, Más raro todavía. I seldom go to the library. Yo, uf, rara vez voy a la librería. O sea, de los 7 días, tal vez voy un ratito, pero ya, porque ya. I seldom go to the library. Rarally. I rarely listen to the radio. Rara, raramente escucho la radio. O sea, tiene que ya realmente, no sé, no tener música en el carro, no tener teléfono, que ya me pongo yo a escuchar la radio. Y el never see, vea, nunca. I never listen to rock music. Usted nunca hace eso. Como rutina, ¿no? Yo digo, I never, uh, I never have a shower after 10 p.m. Yo nunca me ducho después de las dos de la noche. Eso es un hábito de nunca se ducho. ¿Ok? Siempre se quede. ¿Ok? Let's practice something here. Ok. Vamos a practicar algo aquí. Yo les voy a, les minimicé porque hay que hacer un cuadro de texto. Ok. Here we have some sentences and some... Adverbios de frecuencia. Ok. Aquí tenemos algunos oraciones. We have 10 sentences. Tenemos 10 oraciones con el uso de las, los adverbios de frecuencia. Si se fija, aquí estamos aplicando la regla que yo les di al inicio. Siempre, justo después de mis momentos, yo voy a ubicar mi adverbio de frecuencia. Ok. Es como decir yo. Yo siempre. Tú casi nunca. Tú a veces. Él siempre. Ella a menudo. Ella regularmente. Si nosotros con frecuencia. Justo después de mis momentos vamos a utilizar la regla de frecuencia. Ok. Dice, look at the frequencies and choose the current adverbs of frequency. Revisamos las frecuencias de arriba y escogemos la correcta. Ok. Miren. El always tiene todo pintadito porque eso es siempre. Usually, usualmente. Often, a menudo. Sometimes, es el 50% que teníamos. Y el never see, don't. Ok. We're going to read the sentences and we're going to pay attention to the frequency. Leemos las oraciones y prestamos atención a las frecuencias a ver cuál va a ir. ¿Sí? Y yo cojo y digo, my mother, espacio, cook for dinner. ¿Quién me dice aquí qué podría hacer? Si yo tengo todo pintado, ¿qué será? ¿Quién me ayuda aquí? A ver, necesito un voluntario que me ayude. ¿Qué irá aquí? Está todo pintado. Simplemente es cuestión de poner el advergo al que se hace referencia. ¿Quién me dice qué va aquí? ¿Alguien que me ayude, por favor? ¿Qué irá aquí? ¿Qué irá aquí? A ver. ¿Nadie me ayuda? My mother, miren, my mother y tiene todo pintado. Always. Cooks for dinner. Mi madre siempre cocina la merienda. Ok. La number two. Resulta que tengo el usually, que es usualmente. I, sí, usually, exercise in the evening. Yo usualmente me ejercito en la noche. Ok. Recuerde el orden. Subjeto, algerio de frecuencia y a mi complemento. Nivel. A ver, pues, ¿quién me ayuda a la number three? La number three dice, I, espacio, go to school at 7 a.m. ¿Quién me ayuda aquí? ¿Algún voluntario, tal vez? Me diga, va esta opción. ¿Nadie? ¿Nadie? Ok. La number three dice, I, go to school at 7 a.m. Tiene tres espacios. Tres de que no lo hace. Aquí es often. I often go to school at 7 a.m. Yo, regularmente, con frecuencia, ¿sí? Voy a la escuela a las 7 de la mañana. ¿Sí? Esto de aquí, tal vez, imagínese, tal vez de... Es más fácil interpretar, ¿no? De los siete días a la semana, cuatro a... Me voy a las siete y los otros tres entro a las 7 y media. Ya depende, ¿no? La number four dice, she, get home at 8 a.m. Ella, a casa a las 8 p.m. Y resulta que tengo solo dos. Aquí es sometimes. Ella a veces llega a la casa a las 8 p.m. Ok. Sometimes. Aquí ya depende mucho de, por ejemplo, el... Las actividades que tenga que hacer en el trabajo. ¿Sí? Y por eso ella, tal vez, no llegue tan puntual a la casa. O que llegue a 8, que llegue a otros días a las 7 o así, ¿no? Cambio. La number five dice, we, espacio, watch TV while eating. Nosotros vemos la tele mientras comemos. Tenemos aquí que nunca. Never. We never watch TV while eating. Nosotros nunca vemos la televisión mientras comemos. ¿Ok? Yo digo así, ¿no? Un ejemplo. I never, I never eat... Let me see. I never eat rice at night. Yo nunca como arroz en la noche. Por ejemplo. Por ejemplo. ¿Ya? La number six dice Michael. Michael. Y tenemos allí, veamos allá arriba, ¿qué corresponde con frecuencia? Y esto que es often. Michael often play video games. ¿Ok? Michael, con frecuencia, ¿sí? A menudo juega videojuegos. Ya, por ejemplo, aquí también es fácil marcar. ¿Por qué les ponen a veces casi siempre las siete bolitas? Porque hay que hacerla, hay que tener la comparación con los siete días de la semana para nosotros tener una idea de cómo ocurren las cosas, ¿no? Y resulta que de los siete días de la semana, cuatro juegas. Por eso lo hicimos a menudo con frecuencia, ¿no? La number seven dice they have lunch together. De los siete días de la semana, ellos nunca, they never have lunch together. Ellos juntos almorzan juntos. Tal vez estamos hablando de alguna familia, ¿no? Papá, mamá, hijo, pero por trabajo y escuela, pues no se pueden encontrar para el embarazo. La number eight dice you, tú. Ok, you sleep in my class. You always sleep in my class. Tú siempre te duermes en mi clase. Siempre te duermes en mi clase. You always sleep in my class. Ok, siempre. Es muy fácil, ¿no? Identificar con qué frecuencia se hacen las actividades mirando, por ejemplo, arriba. Cómo se están identificadas. Ok, o sea, cómo están marcadas. Es importante decir que esto varía, ¿no? Encontramos tal vez un autor que diga, ponga, por ejemplo, cinco bolitas. Y el orgo será el cinco, y el sometime será el dos, y así. Pero, pues, siempre tenemos que nosotros tener este patrón marcado. Ok, es así como en los adverbios de frecuencia con las barritas que les mostré, van variando por el porcentaje. Ok. La number nine dice I chat only with my friends. With friends. Yo, espacio, chateo en línea con mis amigos. Y tenemos el sometimes, ok. Sometimes. ¿Sí? Como les dije, yo no estoy muy de acuerdo en el que le han dado aquí. Ok. Porque el sometimes es realmente a veces. Y el a veces varía mucho. Varía muchísimo. El a veces varía muchísimo. Siempre tiene que estar en la mitad. Y, sin embargo, aquí le dan una connotación que es por debajo de la mitad. Cuando no es así. La mitad es, pues, eso no es la mitad. De los siete días a la semana, tres son seguros. Bueno, miren, de los siete le ponen apenas dos. Y no estamos de todo loco. Ustedes meten en su cabecita que el sometimes es el 50% de algo. Ok. Ok. I sometimes read a book. Yo a veces leo un libro. ¿Ya? Tres días seguro voy a leer, tal vez. O, cojo, yo digo, I sometimes go to school by bus. Yo a veces voy a la escuela en curso. ¿Ya? No puede ser dos, porque estas dos es casi nunca. Es rara vez. ¿Sí? Conjunto con los adjetivos que les presenté anteriormente. ¿Ok? Los adverbios, perdón, que yo presenté anteriormente. La number ten dice, we, espacio, play football together. De acuerdo a mis adverbios, dice, we usually. Nosotros usualmente jugamos fútbol juntos. Tal vez nos estemos refiriendo, si se fija aquí, a la escuela. De los cinco días que yo voy a la escuela, los cinco juego. Y los otros dos, pues, como no voy, pues, no juego. Pues, se digo, usualmente. Usualmente. Sí, usualmente. Revisamos nuevamente, miren, para que se fijen lo que yo les comenté. El nunca sí está en el cero. Ese es algo fijo. Y el always también, que es el siempre. En las que varían, es en las otras. El sometimes, miren dónde lo ubica aquí. Está en el 50%, que es donde debe de estar. ¿Ok? El a menudo, ok, que es el often, está por encima del 60%. Los tenemos ya, póngase, en el 60%, el 70%, ¿ya? Mientras que el usually, que es a menudo, está más por encima del 80%. Tal vez yo digo un 85%, entonces es casi infallable. Ya realmente es, es por ejemplo, las actividades extraculares que nosotros solemos tener. Yo digo, yo usualmente tengo piscina los martes y jueves. ¿Ok? Usualmente. Puede ser que ese día cambia o lo que sea, pero usualmente son esos días. Así siempre. Rara sea la vez. ¿Ok? Aquí, como les mencioné, teníamos los mismos, pero ya aumentados más, ¿no? Recuerden que así, depende de la tabla que le den, o sea, siempre los debe de ubicar justo después del sujeto. Siempre debe de seguir esta regla, esta estructura, ¿no? No es que esté mal si uno lo hace así. Con las expresiones que, por ejemplo, le di anteriormente, que pueden ir dedicada al inicio o al final. Esas son especiales porque son más específicas. Porque si yo le digo sometimes, yo sé que de la semana son tres días, o el 50%, pero no me indica qué días es eso. No me indica exactamente qué días voy yo a hacer esa actividad. ¿Ok? ¿Ok? Pueden hacer alguna actividad nosotros ver con qué frecuencia lo hace. ¿Ok? Les comento la actividad que tienen para esta semana. Es muy parecida a la que acabamos justo de practicar. Aquí usted tiene oraciones en las que debe de poner, solo debe de escribir el adverbio de frecuencia que usted debe de utilizar aquí, de acuerdo al grafiquito de las estrellas que irá. El always tiene todo pintado. Usually, menutin. El often, menutin. El something, justo la mitad. Y el never, sí, no tiene pintado nada. Usted debe de prestar atención a las estrellitas y simplemente escribir el adverbio de frecuencia que corresponde. Muy sencillo. ¿Sí? Les comento. Ustedes ya saben que deben de enviar la tarea hasta el viernes de la próxima semana. Sí, yo les atiendo de lunes a jueves de 6 a 8 de la noche. Aquí está mi número de WhatsApp. ¿Ok? Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna pregunta en cuanto a la actividad que debe de realizar? Recuerde que esto lo puede hacer a mano o a computadora, ¿no? Y que todo el material que les expliqué de los adverbios de frecuencia y todo está sacado del módulo. Menos la parte de práctico. Pero traté de buscar una que tenga, que contenga los adverbios más importantes. Y si se fija, los de la actividad son justo los que estuvimos practicando. El always, que es siempre. Usually, casi siempre, ¿no? Often, a menudo, sometimes, a veces y el never do. Justo las mismas actividades que estuvimos practicando ahí. ¿Ok? ¿Alguien, como les mencionaba, tiene alguna pregunta o algo? ¿No? Al no existir preguntas, entonces creo que podemos dar la clase por finalizada. Y terminamos el día de hoy con una frase que dice Escribe en tu corazón que cada día es el mejor del lado. ¿Ok? Esta frase me pareció muy interesante compartirla con ustedes el día de hoy. Algo que nosotros escribimos en las páginas de nuestra vida, por así decirlo. Pero se ven reflejadas en tal vez logros a futuro. El día de hoy, nuestros compañeros de tercero bachillerato, pues, van a ser proclamados, ¿no? En sus diferentes menciones en cuanto a lo del programa de bandera. ¿Sí? Con esto vamos a dar por finalizada la clase del día de hoy. Esperando que haya sido de su agrado y que hayan entendido todo el contenido que vimos el día de hoy. ¿Sí? Si nadie más tiene nada que comentarme, pues, podemos dar por finalizada la clase. Y conmigo nos despedimos y nos vemos en breve para el programa de los chicos de tercero, como les mencioné. ¿Alguien tiene alguna pregunta o alguna duda? ¿No? Entonces, damos por finalizada la reunión. Sí, que tengan un excelente fin de semana. Nos venían más pronto. Gracias. Estamos con la materia de lengua y literatura en la clase de segundo bachillerato en la semana número 7. Continuamos con los temas y subtemas. Tenemos a las falacias, tipos de falacias, el debate y para qué sirve un debate. Muy bien. Primero tenemos que ver qué es una falacia. Una falacia es un razonamiento que, a pesar de parecer un argumento válido, no lo es. Nuevamente, parece un argumento válido, chicos, pero no es un argumento válido. Comenzamos con eso. Parece un argumento válido, pero no lo es. Se trata, por tanto, de una línea de razonamiento que es errónea. Y las diferencias que se presentan como producto de estas no pueden ser aceptadas. Independientemente de si la conclusión a la que se llega a través de una falacia es verdadera o no. Por ejemplo, quería hacerla pura casualidad. El proceso por el cual se ha llegado a este defectuoso para que valiera menos que la lógica. ¿Qué quiere decir esto? La falacia es un argumento que parece verdad, pero no. No es verdad. Es algo que no tiene que ver. Nosotros con esto también tenemos a los tipos de falacias. Tenemos a la falacia ad homenem, dirigiendo contra el hombre. ¿Qué quiere decir esto? Es un razonamiento por el cual, en cambio, se presenta o parece ser adecuado a una determinada posición o conclusión. Se ataca o se desacredita a la persona que la defiende. ¿Qué quiere decir esto de falacia ad homenem? Es literalmente una falacia, un tipo de argumento errado, que presenta razones para debatir una determinada posición, pero en vez de eso, ataca a la misma. Tenemos los ecologistas dicen que consumimos demasiada energía, pero no hagas caso porque los ecologistas siempre exageran. Este tipo de argumento es una falacia, porque no tiene un argumento sólido que se pueda debatir, simplemente es una opinión dirigida. Tenemos a la falacia ad veridicum, que esta apela a la autoridad. ¿Qué quiere decir? El razonamiento o discurso en lo que se defiende. Una conclusión u opinión no aporta razones. Ojo, no aporta razones. Sino que apelando a alguna autoridad o a la mayoría o a alguna costumbre. Es preciso observar que en algunos casos puede ser legítimo recurrir a una autoridad reconocida en la rama, pero no siempre es una garantía. ¿Qué quiere decir? Que esto simplemente es el tomar un argumento de una autoridad, un argumento de alguna autoridad o de la mayoría, para contemplar lo que yo estoy afirmando o contradiciendo. Tenemos a la falacia ad baculum, que esta apela a la bastón. ¿Qué quiere decir esto? El razonamiento en el que para establecer una conclusión o una posición, no se aportan razones, sino que se recurre a la amenaza. Entonces, podemos decir que la falacia ad baculum es la que establece o recurre en vez de razones, recurre a una amenaza, a una base de intimidación. Por ejemplo, tenemos, no vayas a trabajar a la tienda con este piercing, recuerda que quien paga, manda. Esta es una falacia básica de ad baculum. ¿Qué quiere decir esto? Que permite recorrer las razones, pero con base a amenazas. Tenemos a la falacia ad imaginitiam, que es por la ignorancia. ¿Qué quiere decir esta de la base de la ignorancia? Es una falacia, quiere decir que es un argumento no válido, que consiste en afirmar algo que es verdad, solo porque hasta el momento no se ha podido probar que es falso. Por ejemplo, tenemos, no se puede probar la existencia de vida fuera de la tierra, por lo tanto, no existe vida por fuera de la tierra. Entonces, podemos decir que la falacia ignoratian es la falacia o argumento no sólido que simplemente se niega porque no se ha podido comprobar. Tenemos a la falacia ad populum o dirigida para el pueblo que provoca emociones. Consiste en afirmar algo que es la opinión favorable de la gente en lugar de presentar razones. suele utilizar un discurso populista o seductor. La mayoría de las personas son creyentes y piensan que Dios existe, por lo tanto, es verdad que Dios existe. Entonces, tenemos a la falacia ad populum o la falacia o el argumento de la gente que si todos creemos lo mismo, será verdad. Entonces, podemos decir que las falacias parecen argumentos, pero no lo son, ya que no son válidos. Tenemos a la falacia ad hominem que es literalmente presentar razones adecuadas con una determinada posición. en la cual se ataca o se desacredita lo que diga la otra persona. Tenemos a la falacia perecudiam que en cambio esta menciona que las razones no son las apropiadas y se ejerce y se ejerce una autoridad. Tenemos a la falacia baculum que en cambio menciona que se aportan razones pero se recurre a la amenaza. Tenemos a la falacia ad ignoratiam que es en cambio la falacia en la que aunque no se puede comprobar en un futuro automáticamente ya se la niega. Tenemos a la falacia ad opulum que en cambio es la falacia en la que se suele utilizar o se llega al afirmar algo simplemente para la base favorable de la gente o porque la gente piensa que es verdad. Con esto tenemos el debate pero ¿qué es el debate? ¿Para qué nos sirve el debate? El debate es del intercambio de argumentos sólidos presentados para un tema. Entonces ¿para qué nos sirven estos argumentos sólidos? Un debate sirve para conocer y defender las opiniones acerca de un tema específico para facilitar la forma de decisiones sobre algún tema para sustentar y dar elementos de juicio para ejercitar la expresión oral la capacidad de escuchar y la participación activa. ¿Qué quiere decir esto chicos? Que un debate nos sirve para argumentar con razones válidas y lógicas la defensa o ataque de un tema que estemos a favor y en contra de algún tema. ¿Quiénes intervienen en este en este debate? ¿Qué intervienen en este debate chicos? Los participantes son los oponentes quiere decir que uno esté a favor que uno esté a favor y el otro esté en contra o antagonista. pero para qué nos sirve como podemos decir para que estas dos personas o combatientes o debatientes puedan estar en un juicio tranquilo. entonces existe un moderador y qué hace este moderador este moderador no está a favor o en contra de alguno de los dos debatientes simplemente les entrega turnos para que puedan puedan estar en una fase favorable no se peleen no luchen no estén a puñetes como normalmente se dice qué más tiene que tener esta base del debate el moderador tiene que darle una duración de cinco a tres minutos o de entre tres a cinco minutos a la persona que vaya a hablar sobre el tema ya sea a favor o en contra de allí nosotros tenemos también que este esta base es relevante para saber si la persona investigó sobre el tema o simplemente va a dar como argumentos algunos tipos de falacias cómo se organiza cómo se organiza un debate el organizador tiene que poner a las dos personas ya sea la persona a favor o la persona antagonista en una forma en la que todos puedan ayudar no simplemente unos por aquí y otros no hacen absolutamente nada qué más hace este ¿qué más hace esto chicos este es el que causa controversia al momento en el que los dos están organizándose los dos grupos están organizando este da una base de controversia que quiere decir que va a hablar sobre la base que está a favor y todos sus argumentos y toda la base antagonista las recomendaciones para participar en el debate es el que en toda actividad oral tanto el emisor como el receptor deben oír qué quiere decir esto el que está a favor y el antagonista o el que está en contra de esto tienen que aprender a oír todo lo que está pasando tiene que oír si este argumento es válido o simplemente una falacia hablar con seguridad nos ayuda bastante el hablar con seguridad porque nosotros estamos empapados del tema no imponer el punto de vista personal recuerden que los puntos de vista no son argumentos simplemente es un punto de vista es una opinión unilateral con eso chicos les presento la tarea de esta semana que es de la página 105 la tarea que dice identifica el tipo de falacia que tienen las siguientes oraciones les presento mi número de celular que por favor me escriban un mensaje entre las 6 y las 8 del martes al jueves y con eso también me despido con el siguiente frase del día el único modo de hacer un gran trabajo es amar lo que haces Steve Jobs con esto chicos dejo de compartir la pantalla y el que tenga preguntas me las puede hacer chicos tienen alguna pregunta o o o o o o o o Gracias por ver el video.